Los incas fueron conocidos como feroces guerreros y como maestros en la construcción. Su imperio fue el más extenso del planeta. Perduró durante un siglo. Los incas fueron conocidos como feroces guerreros. Sangrando en la batalla. En el año 1535, cuando los conquistadores ya habían capturado el Cusco, Manco Inca, el Inca nombrado por los españoles, decidió rebelarse y levantó un gran ejército con el que logró sitiar la ciudad por varios meses. Después de sangrientas batallas, los indios se vieron forzados a retroceder y se atrincheraron en el santuario, logrando resistir por más de 20 días. Allí murió el valeroso guerrero Cahuide, que según los cronistas, fue el encargado de la defensa del último torreón. En el torreón más alto los indios tenían por capitán a un orejón tan valeroso que se le podría comparar con los romanos. Llevaba una dark en el brazo y una porre en la mano, con la que asestaba mortales golpes a los españoles y también a los indios que se querían rendir. Andaba como un león de un lado a otro. Pero al final, viendo clara la perdición de todo, arrojó la porra a los cristianos y tomando pedazos de tierra, la mordía con tanta congoja que no se puede decir. Después se echó de lo alto de la fortaleza para que no triunfaran sobre él. Cronista Pedro Pizarro, 1536 Cronista Pedro Pizarro, 1536 Cronista Pedro Pizarro, 1536 Gracias por ver el video.